hola chicos biología 29.6 el anabolismo después de las fermentaciones vamos a ver el anabolismo habíamos visto antes el catabolismo bueno una cosa que nos quede claro porque esto de bolismo 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 tratamos de y sin querer se asocia y nos confundimos entonces tenemos que tener bien claro que hay una señora que tiene dos hijos una señora que tiene dos hijos la señora se llama la señora meta he estado buscando un hombre femenino que empiece por meta no lo he encontrado seguramente lo hay pues esta señora la señora meta tiene dos hijos a la señora ana y a la señora cada que es como solemos llamar a las catalinas a veces recuérdate esto la señora meta tiene dos hijos a la y catalina si añadimos el sufijo bolismo a todas metabolismo anabolismo cada y básicamente lo que hace la lo que hace la señora ana la hija ana lo deshace la gata en muchos hogares donde hay niños pequeñitos se les compra un puzzle o una un juego de esos de maderitas para hacer casitas y uno le da por venga van 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 de una casita y llega el otro seguramente más pequeño o el chico más bruto te pues le pega una patada o la chica que sería catalina le pega una patada y la otra llora mamá bueno pues tenemos a la señora ana el anabolismo que lo que hace es con piezas por seguir con el juego aquel qué haces piezas sueltas pues construye una casita donde están todas esas es decir con piezas sueltas piezas simples hace una estructura más compleja claro gasta tiempo gasta esfuerzo gasta 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 mete al hacerlo mete energía cosa que viene ahora catalina la revoltosa cógelo de su hermana es un cuerpo complejo un cuerpo complejo y le pega una patada y rompe todo y salen las mismas piezas que hubiera aquí si es que no son aquellas son otras pues salen las piezas sueltas pues salen las piezas sueltas también las salen así o en el puentecito y en este en este proceso libera energía es decir ya no ha necesitado energía ha liberado energía bueno aquí es donde nos falla un poquito quizás el en que catalina de una patada y salga energía físicamente también si podríamos seguir con la parodia puesto que una pieza cuando cae de arriba cae de abajo la energía potencial que tenía la desarrolla en cinética y la podríamos haber aprovechado pero bueno eso es meternos un poquito ya demasiado con la parodia la física o sea que tú acuérdate de esto la señora meta tiene dos Ana y Cata lo que Ana hace Cata lo deshace Ana necesita energía para hacerlo de sustancias simples hace complejas y Cata de sustancias complejas hace simples y libera la energía que gastó su hermana ella nos la devuelve y entonces vamos a pasar ahora a este proceso pero especificando principio inmediato por principio inmediato como se da esto en cada uno de los principios inmediatos o sea que prepárate a ver dos o tres pizarrones o pizarras con el mismo esquema con el esquema metabólico y el metabólico te estoy metiendo en las dos cosas ¿eh? Ana y Cata ¿eh? te estoy metiendo Ana más Cata empiezo empiezo con los principios inmediatos el primero el que casi siempre se estudia siempre el primero es el de los hidratos de carbono hidratos de carbono eso sí el gráfico que trae en el libro ha hecho la conjunción de los dos tipos de seres de los robinsones los autótrofos ¿eh? y de los necesitados los heterótrofos ¿eh? yo para lograr más comprensión digo pues no me cuesta hacer otra pizarra más y entonces haré una pizarra bueno no media pizarra para los robinsones para los autótrofos perdón trofos y otra media pizarra media pizarra para los heterótrofos ¿se ve claro o no? metabolismo metabolismo los dos procesos tanto metabolismo y catabolismo ¿eh? de los hidratos de carbono por parte de los autótrofos por parte de los autótrofos y por parte de los heterótrofos por parte de los autótrofos primero ¿dónde cogen los hidratos de carbono? bueno claro antes de ver su metabolismo veamos de dónde los adquiere ¿eh? pues bueno los fabrica ella ¿eh? o sea ¿dónde los adquiere? podríamos poner aquí captación captación ella no los capta los fabrica ¿eh? ¿a base de qué? pues a base de lo que coge del exterior ¿eh? a base del trío IN que sería el dióxido de carbono el agua y sales minerales todo ello más más luz o más quimio ¿eh? aquí está metida la fotosíntesis ¿eh? y la quimiosíntesis y con ello logra hacer hidratos de carbono bien ahora ya tiene hidratos de carbono y ahora es cuando empieza su propiamente su metabolismo y entonces los diferencian bueno diferenciamos los dos pasos la ana ¿eh? ana que es la síntesis ¿qué quieres que pongamos? ana o síntesis anabolismo o síntesis ponemos mira ana raya síntesis y aquí pondremos cat raya de 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 degradación y sale una cosa más simple que la que había antes pues hoy antes teníamos un rascaciel ahora solo tenemos puertas ventanas suelos sueltos ¿vale? de catabolismo o degradación eh bueno por supuesto ¿de dónde cogió esto a los autótrofos para poder hacer los hidratos de carbono? ¿eh? pues de de su entorno lógicamente el entorno que le rodea el aire el suelo etcétera ¿eh? y ¿qué cuerpo sintetiza? sintetiza inyectándole 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 energía inyectándole energía ATP organiza pues los principales hidratos de carbono que hacen los autótrofos las plantas por ponerlo genéricamente el albidón ¿eh? eh los lípidos y aminoácidos y aminoácidos y ¿qué hace? bueno aquí los los hidratos de carbono básicos que hace básicos que hace podríamos haber puesto aquí el básico que es la gluco el monosacárido glucosa y con él hace análisis sintetiza hidratos superiores como es el albidón ¿eh? lípidos y aminoácidos ¿eh? y eh también tiene necesidad de energía pues coge la misma glucosa que aquí ha sintetizado ¿eh? simplemente con lo que ha recogido en el exterior la glucosa y la cataboliza ¿eh? la quema por así decirlo y sale pues eh fundamentalmente lo mismo que cogeó CO2 H2O ¿eh? bien eh y al hacerlo y al hacerlo y al hacerlo energía esta energía es la que va a utilizar su hermana Ana así como en un ciclo ¿eh? para sintetizar almazón lípidos y aminoácidos ¿vale? Metabolismo de los hidratos de carbono por parte de los autotropos dentro del metabolismo ¿eh? dentro del metabolismo las dos hermanas la Ana y Cara partiendo de la base de una prefabricación ¿eh? de un elemento básico y prioritario que sintetiza al principio que es la glucosa podríamos poner aquí mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis bueno vamos a ver que hacemos nosotros ahora los torpes ¿eh? eh los autotropos que ¿de dónde lo captamos? jeje de otros así de fácil ¿eh? lo captamos cogemos de otro y de otros que son de los autotropos y este concepto otros es el que hace nuestro etego ¿eh? o sea los cogemos de otros ¿qué cogemos? pues cogemos hidratos hidratos fundamentalmente que es lo que fabrican ellas ¿eh? cogemos hidratos claro que luego también podremos coger lípidos y aminoácidos también de las plantas pero como estamos en metabolismo de hidratos ¿eh? ¿cuáles son los hidratos que nosotros cogemos de los autotropos de las plantas? pues son los monosacáridos los disacáridos los polisacáridos uno o de dos o de varios polisacáridos ¿eh? los cogemos de las plantas en concreto en concreto si ponemos el monosacárido básico el más importante que lo cogemos de las plantas que es la misma glucosa por ponerla de ejemplo ¿qué haríamos con ella? pues las dos funciones ana y cata ana que es lo mismo que sintetizar y cata que es lo mismo que degradar degradación en la en el anabolismo o síntesis ¿eh? ¿qué hacemos? pues hacemos eh glúcidos nuestros propios más complejos ¿eh? glúcidos más complejos el mismo glúcidos más complejos hacemos lípidos y hacemos aminoácidos para hacer con ellos luego las proteínas ¿y de dónde hemos cogido energía para hacerlo? ¿por qué? ¿por qué? al mismo tiempo ¿eh? glucosa y otros hidratos de carbono los hemos categorizado degradándolos ¿eh? y de esa degradación al mismo tiempo que sale ATP que es nuestra forma de energía para dárselo a la síntesis ¿eh? salen los subproductos los subproductos que son cuando quemamos glucosa son los D2 y H2O que es fundamentalmente lo que expiramos ¿eh? muy bien esta sería la primera pizarra ¿eh? metabolismo de hidratos de carbono ¿de acuerdo? bien por los autótropos bien por los heterótropos ¿de acuerdo? para no enredarte mucho acto seguido borraré la pizarra y dejaré hasta aquí lo mismo dejaré metabolismo es decir las funciones de anabolismo y catabolismo ¿eh? PMD es el de hidratos de carbono del siguiente principio inmediato ¿de acuerdo? venga hasta ahora vamos a ver